Mateo 26, 47 Ahora bien, la Biblia dice que Judas lo besó, lo que quiere decir que no solamente le dio un beso, sino que le dio varios, era una burla descarada de su parte, no era simplemente para identificarlo, era un acto premeditado, arreglado de antemano, ojo a ojo, era el beso de la muerte. Una traición en tus narices, la traición es una palabra horrible, lo más ojo es que una traición solo puede venir por parte de un amigo, un enemigo nunca podrá traicionarte. La traición mis hermanos, es rebelión personal, es una violación de la confianza y todos hemos estado ahí, si o no, incluyendo Jesús. Ahora bien, ponga la traición en el contexto de Judas, es una doble muerte, la traición fue la idea de Judas, no fueron los líderes religiosos los que lo buscaron, Judas los buscó a ellos para entregarles a Jesús. Y escuche bien, sin duda alguna, el mensaje más poderoso de Jesús fue su un extinguible amor hacia las personas que lo traicionaron.